Top 10 jefes de Mario y Luigi Superstar Saga El sucesor espiritual de Super Mario RPG nos trajo un nuevo aire a la franquicia tanto en mecánicas de exploración como en el sistema de combate. ¿Y qué mejor manera de poner a prueba este último que con batallas que representen un verdadero reto? Vamos a verlos. Número 10. Reina Ava Esta batalla consiste en debilitar los brazos de la reina para luego tener la oportunidad de golpearla directamente, ya que posee una corona que impida atacarla con técnicas de asalto. Número 10. Atacará con sus brazos, creará onda expansivas y una vez pierda la corona lanzará bichuelas de la boca. Si posee el Sprash Bros Advance, la batalla será pan comido. Número 9. Choclator Aquí deberemos esquivar y contraatacar con mucho cuidado los ataques de refreustro, ya que nos hará un daño considerable. Habrá que romper su escudo y atacarlo con ataques tándem de martillo, ya que los saltos serán inútiles contra él. Número 8. Mamá Piraña El problema de esta pelea no será la madre como tal, sino sus crías. Cada que ataquemos a la mamá, las pirañas atacarán inmediatamente al mismo tiempo, de manera que tendremos que esquivar muy hábilmente los ataques en conjunto. Lo recomendable es eliminar a una cría y luego a la mamá con ataques de martillo o de mano, ya que los saltos no surtirán efecto en ella. Número 7. Panio y Bowser Esta batalla es única en su tipo, pues además de robarnos objetos y lanzarnos fuego y martillos, ambos jefes atacarán en conjunto utilizando ataques tándem que habrá que repeler con cuidado, o de otra forma, recibiremos mucho daño. Si eliminamos a Bowser primero, Panio escapará apenas termine el turno. Número 6. Cigatron III El Crustáceo será un jefe de cuidado, pues nos atacará con sus tenazas y de igual manera lanzará burbujas que si no las destruimos nos envenenarán gravemente. Hay que dañar sus tenazas primero para que no pueda atacar con estas. Número 5. Cacleta Tendremos un combate con la antagonista principal en un punto temprano del juego. Lanzará rayos, creará agujeros negros y se multiplicará para confundirnos y envenenarnos. Si sabes llevarle el ritmo no será mucho problema. No obstante, sus clones serán muy molestos y si no tenemos cuidado, sufriremos bastante daño. Número 4. Jojora y su amiga El dúo del santuario de chistes es de temer si no vas preparado. La señorita que escojamos puede hacerse una bola de nieve que avanzará muy rápido y si no la repelemos es casi una muerte segura. Así como también podrá envenenarnos con un beso que habrá que esquivar. Por otra parte, será fácil deshacernos de jojora por unos turnos si le quitamos su varita con el martillo. Pero si fallamos, nos causará mucho daño. Lo recomendado aquí es eliminar a su amiga para que esta última huya del combate. Número 3. Ludwig y Roy En general los Koopaling no son realmente difíciles. Sin embargo, este par puede arrasar con nosotros en unos turnos si nos confiamos. Ambos lanzarán fuego y se esconderán en su caparazón para atacar. Mientras que Ludwig girará a nuestro alrededor para marearnos, Roy creará terremotos que de no esquivarlos acumularán daño uno tras otro. Aunado a esto, si peleamos contra Roy, hay que eliminarlo en menos de 7 turnos, si no la cronobomba nos matará a nosotros. Número 2. Fawful El penúltimo jefe tendrá la capacidad de lanzar rayos de su antena, así como de volar y arremeter contra nosotros. Para poder dañarlo, habrá que sacarlo de su máquina que de paso, también los atacará con bolas de energía y rayos láser. Una vez salga de su máquina, quedará vulnerable y habrá que atacarlo con todo lo que tengamos, pues pasará unos 3 turnos sin hacer nada. Número 1. Bauleta Como no podría ser de otra, el jefe final es una verdadera amenaza. En su primera etapa lanzará estrellas de colores que podremos contraatacar, bolas de fuego que la curarán si no las eliminamos, y una gran llamarada que nos dañará de sobremanera si no la esquivamos. Una vez la derrotemos, nos absorberá y tocará pelear dentro de su estómago con el alma de Cacleta, la cual tendrá una amplia variedad de ataques, desde hacer girar sus brazos hasta congelar el tiempo. Cuando nos absorba, tendremos solo un punto de vida, y si ella ataca primero y no nos defendemos, será nuestro fin. Habrá que golpearla en su corazón que solo saldrá cuando eliminemos todas las partes del cuerpo. Deja tu like y suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido de este tipo.